de nuevo estamos aquí en esta marcha multitudinal la calle nos da voz, rostro y nombre aquí habla el pueblo la calle nos da voz, rostro y nombre 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 le pedimos que atienda una comisión porque pacíficamente estamos pidiendo esta solicitud para ver si le ponemos corte final a esta situación con ese hueso, rostro ¡Espere y lucha! ¡No lo vamos de aquí hasta que no nos atienda! ¡Reclama su derecho! ¡El pueblo ha recho! ¡Reclama su derecho! ¡Que nos reciba! ¡Que nos reciba! La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo Bueno seguimos aquí en medio de esta marcha multitudinaria con toda esta alegría Vamos al corte pero no te despedes de tu canal, el canal de la comuna socialista taroa Lara TV, seguimos en la marcha Y ahora, la calle nos daños Y ahora, la calle nos daños Y ahora, la calle nos daños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!